Qué bonita la pradera La pradera, pero si es un lago Pero yo estoy viendo otra cosa El lago que está... Triste y azul ¿Qué pasa compañero? Eh, mira, ojo, ojo, ojo lo que tenemos detrás No parezco bubeado, que novedad Estamos bien, estamos bien Mira, mira, el donut gigante Ojo Vale, vamos No calleja, no ca... Uy, madre mía Bu, chaval, bu, chaval, yo no sé ni cómo vamos tú y yo Ah, sí, calleja He tenido que frenar, digo, porque si no ¡Oh, qué hijo de puta! Y no me ha dado tiempo a cogerme el pu... ¡Qué hijo de puta! No, sí, sí lo he pillado, sí Qué cabrones, ahora veréis Me cago en vuestra vida, misma Hoy, 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 ya te digo Ya te digo Cómo derrapar coche Ahora veréis, me cago en vuestra vida Me cago Me cago en la leche Cana, tío ¿Qué derrapa tanto aquí, tío? Aquí el T20 se la va a ver, negras, tío Con el puto wallride Vamos, primero que voy, niño Ya te digo que aquí con el wallride Esto va a ser una... ¡Uy! La mina Sube, 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 sube Subiendo Me has matado tú, ¿no, Calleja? ¿Eh? Me has matado tú, ¿no? Pues, supongo que sí Supongo que sí ¿Sabes lo que pasa? Que me estoy dando para disparar en el aire El disparo para atrás y no me disparaba ¡No, Diego! ¡Puta! Cuidado, cuidado, Diego Que, que... ¡Me voy a cagar! Cuando he aterrizado ha sido cuando he disparado Yo quería disparar para atrás en el aire Pero no... No disparaba ¡Gajones! ¿Pero cuántas has puesto? ¡Hoy! ¡Toma, Calleja! ¡Fino! ¿Tú es que no te puedes ir por la carretera como la gente normal? ¿Tienes que ir en dirección prohibida? ¿Qué? ¡Tío, tío! ¿Qué? Me he metido hasta un susto y todo, tío Los putos kamikazas estos Los putos kamikazas... Ya, ya me he cogido el punto, cabrones Ya me habéis desconcentrado Pues, cabrón, como me has tirado tú a mí Pero, coño, yo no me voy con dirección prohibida Como los kamikazes ¡Ja! ¡Ja! ¡Nooo! ¡Papapapapapapapapapapapapapa! ¡Madre mía! ¿Esto que es el anillo único Que siempre me he chocado ¿Tú sales del gold raid bien, Braste? Yo sí Siempre ¿No caes si te derrapa o algo? No Joder No, yo que venga muy bien, eh Yeah, ya Venga, vamos Venga, mía, Calleja Otra vez como te pido mas con el callejón y fila otra vez madre mia que cansilla eh donde ibas tío ha ido follaisimo eh otra vez pero vamos a ver Callejar tu sabes lo que circula por el resto hay etiquetando el carnet con el chupo no tiene el carnet por la derecha Callejar con los fresh y sweet los fresh y sweet señor home ¡Bum! ¡Te la debía! ¡Qué pedazo de minazo, tú! De minazo, no, de... Sí, de Minecraft Madre mía, el Diego, tú No me ha hecho falta ni matarlo Es que iba derrapando Puto derrape Ya vas por la última vuelta Yo sí Pero cómo eres tan holandrón Porque soy el puto amo ¿Te das cuenta o no? Blaster, sí que lleve una mente más que tú Aguanta, va, venga, va De ahí, coño Novedad que me cuente El puto Wallray es una putada, tío Con lo que derrapa el T20 en el Wallray Uf, uf, uf Me he pasado el punto, tío Te estaba esperando Del salto me he pasado hasta el... ¿Ves? Mira, es que yo siempre caigo mal ¿Por esto? Yo caigo bien Madre del amor hermoso, tío ¿Te has pasado el punto y ya tienes que volver? Es que no lo cogió De pedazo de velocidad que llevaba en el Wallray He pasado por encima y no me ha contado Venga, ahora sí Y yo llevo baja, yo llevo baja Me cago en la vida misma Vale Mira, yo llevo baja, tío Por lo menos que la he cogido Porque vamos, vamos Vale, vale Venga Acelera, compañero Acelera un poco más Na, ni, no, ni, no, ni, no Te has hecho daño Te has hecho daño Una mijita nada más Venga, vamos Una mijita nada más Cuidado ¡Hijo de puta! ¡Uy! Si te llevo a matar con eso, chaval Diego Si te llevo a matar así Pues epic ¡Opa! ¡Anda! ¡Anda! ¡Me cago en lo muerto! ¡Opa! Uy, aparece encima de mí al cabrón ¿Por qué? Hombre La primera vez que caigo bien El espíritu De los golosinos El espíritu Venga, vamos Ahí Vale, hostia Menos más Y ahora aquí Vale, no me la ha jugado el Warrey Menos más, tío ¡Ojo! ¡Hijo pute! ¡Ojo, Diego! ¡Ojo, Diego! ¡Ojo! 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 ¡Ojete! ¡Sí! Menos más Dices ¡Nooo! Ahora a ver si llego ahí Que esa otra Sí Mañana Por la mañana Cuando va hacia tu casa ¡Vamos! ¡Hostia! ¡He visto los misiles! ¡Venís, tío! Ya, ya, ya Porque te los he tirado justo cuando te entra ¿Sabes? Si no ¡Mmm! ¡Y calleja del cabrón! ¡Cómo ha empezado matando ahí, eh! ¡El matao! ¡Qué un matao! ¡Cuidado! ¡Vete para ahí! ¡Distroya! ¡Qué un matao! ¡Este es el que jajas! ¡Cabrón! ¡Este es el que jajas! ¡Que lo sepáis! ¡Yo creo que no, eh! ¡Ay, Dios! ¡No vayas de prisa! No vayas de prisa Tranquilo, tranquilo ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pero si te queda una vuelta! ¡Al agua! Y digo yo, bueno, se cogerá la venta Y luego me dice que dónde mando el carnet ¡Calleja! ¡Mirad, ve! ¡Pero mirad, ve! ¡Ay, señores! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dice ¡Me cago en vuestra vida! Es que, tío, se lo me ha cogido el Wallray bien La última vuelta ¡Ajo y agua! ¡Ajo y agua! ¡In a dark horse running for way too long Chasing down dreams where I don't belong And I could try for the rest of my life To give up everything while I beg to die Been a while more playing for way too long Getting out of games Gracias por ver el video.